¿Ves que te quedan todos los creepers? Ese paja los ojos bien te he visto ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno Bueno, vamos a volar Bueno, tú no hay mierda ¿Qué? ¿Hay un gordo acá? ¿Aquí el paso? Pero suave Hay que parar de su buzo Viene que renta un gordo Acá hay que irse a su gordo ¿Dónde escondas? ¿Cuáles son los creepers? ¿Y? ¿Aquí esto? ¿Qué? ¿No hay que irse a su gordo? ¿Qué? ¿Tú? ¿Listo? ¡Más amén! ¡Más amén! ¡Más amén! ¡Más amén!